Intentas Comunicación abierta El extremismo sentirás bien por la mañana El Camino a la Alemania 2006 Y no te pierdas hoy A las 5 de la tarde El encuentro Venezuela-Ecuador En vivo, directo y en exclusiva Por tu RCTV Hola bombones ¿Qué tal si cambiamos esas yoguetas Por entrar al concierto? Lo vamos a pensar